El Frente Junto por Jujuy lo está integrando, está compuesto por toda gente del sector independiente, maestros, docentes, comerciantes, empresarios, trabajadores comunes. Es un frente que no está sustentado por ningún, ni por el orden provincial ni por el orden nacional. Somos gente de trabajo, gente que consideramos y creemos que un Jujuy diferente y con oportunidades para todo es posible. Tal es así de que dentro de la lista nuestra lo tenemos a un estilista reconocido internacionalmente, Esteban Eduardo. Tenemos a comerciantes reconocidos de acá de San Salvador de Jujuy, escritores como Garay, comerciantes como la señora Macata, el señor Dorado. Y esto es lo que nos hace diferente a todos los otros sectores políticos. Nosotros en la provincia podemos hablar de muchísimas cosas para hacer, pero si entendemos nosotros y consideramos que si no producimos una transformación política hoy en día, cambiando, haciéndole que de una buena vez por todas se vayan aquellos que ya durante 30, 40 años vivieron de la política, se transformaron en empresarios con la política y que nunca le han encontrado una solución a la gente, no vamos a solucionar los problemas de la provincia de Jujuy. Uno ve hoy a muchos candidatos que aparecen como personas nuevas en la vida política y sin embargo detrás de ellos existen un montón de gente, un montón de dirigentes y un montón de políticos que hace 30, 40 años viven y pretenden seguir viviendo de la política. O sea, ese es nuestro mensaje que le estamos dando a la gente. ¿Cómo ve el escenario epidemiológico? ¿Cómo? ¿Cómo ve el escenario epidemiológico como para seguir adelante con el tema de las campañas? Bueno, y es algo gravísimo. Nosotros en el escenario este hemos perdido más de 1.500 ciudadanos jujeños y otros que ni siquiera sabemos porque las estadísticas nos están mintiendo. Sabemos nosotros que esto es algo grave, algo que digamos que nos perjudica a todos los jujeños, pero que a su vez no sirve porque ha denudado la incapacidad, la inoperancia y la falta de interés que tiene la clase política por los ciudadanos. Le sale más barato a ellos comprar el cajón para entrar en un cementerio que brindaron el sistema de salud. Claro que es algo que nos está preocupando a todos. Y bueno, y esto es justamente lo que hoy tenemos que discutir. Pero no lo vamos a discutir con la gente que ya estuvo y que está hace 30, 40 años. Ellos hoy pretenden y nos dicen que somos el futuro, que el futuro viene así, que el futuro viene allá. Pero hace 30 años, no se dan cuenta de que hace 30 años que están gobernando la provincia o que forman parte del gobierno de la provincia o que forman parte del poder en la provincia y nunca hicieron nada. Y hoy no quieren hacer creer en estas elecciones que son el cambio, que son la transformación. Hay algunos lemas que dicen por mejor salud, mejor educación, mejor seguridad. Y cuando uno está viendo hoy basta con transitar la provincia y va a ver que la seguridad crece permanentemente. El sistema de salud no está funcionando. El sistema educativo hoy no está funcionando. Tenemos más del 50% de los chicos excluidos de nuestro sistema de educación. Porque hay chicos que no tienen celulares para poder conectarse y tener las clases virtualmente. O hay lugares donde los chicos no tienen internet. Entonces este es el gran problema que hoy estamos viviendo. Por eso es importante que la sociedad entienda que la transformación no va a comenzar por decir quién tiene el mejor proyecto para Jujuy. Partamos de que Jujuy no tiene un proyecto de provincia. Partamos de que Jujuy nunca tuvo un proyecto de provincia. Y lo que nosotros debemos hoy hacer es transformar la política. Porque si no logramos transformar la política no vamos a transformar nada. Esto es lo que tenemos que entender. Y para transformar la política no la vamos a transformar con los mismos de siempre. Los mismos de siempre que nos viven mintiendo en todas las elecciones que van a transformar, que van a cambiar, que van a hacer esto. Pero es el verso político que tenemos durante toda la vida. O sea, sea del partido que fuera, sea del partido que fuera, no vamos a hablar ni de los peronistas, ni de los radicales, ni de la izquierda, son todos los mismos. Y son todos los mismos que durante años han sumergido a la provincia de Jujuy para que estemos en el estado en el que estemos. Vos fijate, hablamos del tema... Moya, usted en su momento ha acompañado a los docentes, ¿no? Y nos decía recién que hay una docente, creo, integrando la lista del frente. Tenemos docentes, la tercer docente en nuestra lista es la profesora Nogales como candidata a diputada provincial. ¿Y cuál es la posición de los docentes frente a esta contienda electoral del próximo 27? Porque han sido uno de los sectores con mayores conflictos en el último tiempo. Y lo siguen teniendo, lo siguen teniendo porque el gobierno sigue haciendo una persecución en forma permanente en contra de los derechos del docente. Y bueno, en estas elecciones vamos a ver cuál va a ser la posición del sector docente ante una elección que va a marcar un antes y un después en la provincia de Jujuy. Vos fijate que nosotros somos el único sector que le hemos dado la participación a todos los sectores de la sociedad. Nosotros tenemos candidatos docentes en la lista de diputado provincial, candidatos docentes en la lista de concejales en Palpalá, en primer término en San Pedro de Jujuy. Entonces yo creo que este es el verdadero mapa político que hoy nosotros debemos, y la gente debe analizar, porque acá, insisto, nosotros no somos gente que vivimos ni que vamos a vivir de la política. Cada uno tiene su profesión, cada uno tiene su vida. O sea, no entramos a la política para vivir de la política. Ahora, ¿cómo ve, profesor, cómo ve, doctor, juntos por Jujuy, cómo se va desarrollando la campaña grosera con panfletos, con el uso del aparato estatal y demás que hace el oficialismo? Y bueno, justamente eso es lo que te estaba tratando de explicar. El Estado, el Estado o la oposición que hoy dice llamarse oposición, vos fijate que ellos usan la plata del Estado, la plata de la gente, la plata de los impuestos para hacer campaña. Este frente, junto por Jujuy, es plata que sale de nosotros. Nosotros somos los que hoy estamos dispuestos a cambiar la historia en Jujuy.